Hola que tal amigos, muy buenas noches, espero se encuentren bastante bien, son las 11.6 de la noche, siendo el día de hoy 11 de enero de 2022. Disculpen la tardanza con esta información, recuerden que yo voy en la tarde de la escuela, entonces ahorita mantenemos esta información. Pero obviamente que no nos perdemos ningún detalle de lo que pasó el día de hoy. En Alaska hubieron varios sismos, una secuencia sísmica en la zona, el sismo mayor fue de magnitud 6.8. Tuvimos informe de alerta de tsunami según la información que mantengo aquí, por información del USGS. Aquí lo tenemos, tenemos esta información, ahí está, aquí nos lo marca de 6.5 a 23 millas según la información que tenemos. Lo que nos viene siendo la profundidad, aquí ya con actualización fue de 6.8 a una profundidad de 22.3 kilómetros, con un Mercalli 7 y un Mercalli 6. Esa es información que se mantuvo al momento y ya con información final. Consecuentando un sismo de magnitud 6.6 en Alaska a una profundidad de 11.2 kilómetros, un Mercalli 4 y un Mercalli 5, según aquí por informaciones del mapa. ¿La vieron? Bien, después una serie de eventos, 5.4, aquí tuvimos otro de 4.7, otro de 5.8, profundidades muy muy pequeñas. Pero lo que hay que tomar mucho en cuenta son las localidades. Los sismos que hemos estado teniendo actualmente han sido en esta zona y porque lo persiguen muchísimas personas. Pero por ejemplo en esta zona donde no hay mucha población importante o algo que pueda agravar las cosas, pues no hay en este momento. Bien, pues como estamos observando aquí, no hubo alerta de tsunami, no hubo un aviso importante en la zona. Y pues aquí nos metemos a la página de Twitter y pues aquí nos estuvieron informando esto. Vean, esto es el 11 de octubre de 2021. Vamos a meternos al... Aquí está, sismo Alaska. Vean, aquí tenemos una magnitud de 6.8 preliminarmente. Esa fue la información que tenemos. Y profundidad de 22.3 kilómetros. Tenemos un sismógrafo. Y aquí nos dice internacional, sismo de magnitud 6.8 ocurrido a las 8 de la mañana con 35 minutos y 46 segundos de hoy martes 11 de enero de 2022. A 71 kilómetros al suroeste de Nikolsky, Alaska. Aquí lo estamos observando. Esta es información que seguimos manteniendo. Aquí también con el geólogo Sergio Almazán. Este 6.6, 11.2 kilómetros. Aquí también lo tenemos. El preliminar, como se lo estaba comentando, 6.7. Este no es un video actual. Vamos a... No, este es el 29 de julio. Hay que checar bien las fechas porque mucho... Mucho de esto es lo que se relaciona a las cosas. Por eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Miren, como vean, hubo muchísima información. Fuimos uno de los primeros hasta el momento de mantenerles esta información. Vean, hace una hora. 4.6 en Alaska hace dos horas. 4.6. Vean, ese es el último sismo registrado hasta el momento. El 5.2 hace dos horas. O sea que se está iniciando una serie de sismos en la zona. Pero algo importante o algo peligroso, pues no creo. Porque es algo común, algo que hemos tenido con anterioridad. Ya si ocurrió un sismo mayor, pues eran sismos percursores para el sismo. Miren, aquí tenemos un video. Al parecer este sí es del día de hoy. Tenemos la percepción. Claramente no la vimos como las anteriores. Información que se está manteniendo en estos momentos. Vean, hace diez horas tenemos momentos del sismo en Cripse. Este es el día de hoy. Aquí tenemos la información. Vean el movimiento. No fue tan grave, como les vuelvo a recordar, por las distancias. O más bien vamos a tomarlo como en cuenta las partes, ¿no? Entonces, hay que tomar muchísimo en cuenta lo que viene siendo también la parte de la percepción. Como estamos viendo en el sismo de 6.6 no tuvimos una percepción tan grande, ¿no? Algo importante en la zona. Bien, pues ya se repitió el video. Vamos a seguir bajándole a ver qué más nos llega. Miren, no hay peligro de desunar mini daños de materiales. El temblor es el más fuerte que se registra en lo que va en este 2022. Eso hay que tomarlo muchísimo en cuenta. Vean, 6.8. Pues ya de aquí hemos tenido sismos. Como lo muestran aquí, 6.9, 6.7, algunas agencias. Vean, entonces no hubo un peligro tan grande para que lo podamos dar a conocer. Y también por alguna de esas ocasiones, pues tenemos la fortuna de no alarmarnos, ¿no? De no subir un video tan importante, así que hay que tomarlo en cuenta. Bien, vamos al Servicio Sismológico Nacional. Que aquí podemos mostrar que hay actividad en lo que viene siendo Baja California o en La Paz, Baja California Sur. 5.0, profundidad de 16 kilómetros. 4.1, 4.2, 4.2 y 4.0. Hay que tomar mucho en cuenta esa secuencia sísmica que se está llevando a cabo. Y seguimos con esta actividad en Acapulco y Pinotepa Nacional. Hay que estar al pendiente. Miren, aquí lo llega a marcar más grande, esta actividad. Aquí es donde se está concentrando todo. De hecho, tomemos mucho en cuenta la zona de Pochutla, Oaxaca. O la zona de Huatulco. Vean, aquí no han ocurrido varios sismos desde los últimos dos días. Es decir, marcamos la de tres tal vez tengamos uno. Vean, solamente uno. Tomen mucho en cuenta la zona. No solamente hay que llevarnos los que ya tenemos actualmente, pero hay que tomar en cuenta esta zona. Yo siento que se está concentrando la energía. Recuerden que los sismos no se pueden predecir ni pronosticar. Pero pues hay que darle seguimientos a las zonas donde no tengamos actividad importante. Bien, un 4.0 en San Marcos Guerrero. Y tuvimos un sismo de 4.1 en Durango. Aquí está. Guadalupe Victoria en Durango. Son sismos atípicos en la zona. Como recuerdo, les voy a recordar. Ahí la tenemos. Vámonos al reporte del volcán Popocatépetl. Vamos a ver qué tenemos en estos momentos. Que por el momento, pues yo realmente veo una actividad muy, muy baja. Tenemos activa todos los días. Déjenles muestro. En unos cuantos segundos. Aquí está. Vean. Hemos estado manteniendo un directo constante. Las 24 horas del día del volcán Popocatépetl. Estos son comerciales de YouTube. Que los da automáticamente. Pero pues aquí lo tenemos. Tenemos una calidad de 720p. ¿Por qué no la mejoramos? Porque nosotros estamos manejando el sistema de Sweet News. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Ahí les va. Déjenme acomodar un poco más esto. Para que sea un poco mejor. Bien. ¿Qué me voy a la parte de que tengo un sistema conectado con Sweet News? Sweet News. Este es su canal oficial. Él también sube videos o contenidos de monitoreo sísmico y volcánico. De hecho aquí ya subió un 26.6 personas que lo han estado observando. Vean. Él también tiene un constante monitoreo. Que de hecho ya lo vamos a poner así actualmente. Pero. Este. Hay que tomar muchísimo en cuenta. La parte de. Del sistema. ¿No? De un monitoreo constante. Tómenlo mucho en cuenta esto. Esta parte de aquí. Entonces. Este. Pues también. Aquí tienen la cámara. Y él es el que nos está ayudando un poquito con este monitoreo. Así que. Gracias. Le agradecemos a Sweet News. Así que seguimos ahí con la información. En cuestión de exhalaciones. Ocho. El día de hoy. Y once de enero. El día que tuvimos mayor. Fue el día 31 de diciembre. De dos mil veintiuno. Cerrando el año. Con cincuenta. Exhalaciones. Cero explosiones. En los últimos. Este. Seis días. Y cero explosiones. En los últimos. Este. Ocho días. Así que. Tómenlo mucho en cuenta. Hay que estar al pendiente. Sismos volcánatectónicos. Hemos tenido varios. Vean aquí. Cinco. Uno. Cinco. Y aquí cero. Aquí lo tenemos. En las últimas veinticuatro horas. Mediante los sistemas del volcán Popocatépetl. Se identificaron. Ocho exhalaciones. De baja intensidad. Acompañada. De gases volcánicos. Y bajas cantidades. De ceniza. Vean. Aquí lo tenemos. El tremor. Eso sí. Hay que tomarlo mucho en cuenta. Yo veo. Y alcanzo a observar aquí. Tremor. El cenaprete. Dice que no. Vean la información. Pero vean las exhalaciones. Cómo se ven diferente. Vean. Aquí tan solo se ve. En esta parte de aquí. Yo observo tremor. Pero hay que respetar. La parte del gobierno. De la Ciudad de México. Vídeo 2. El 10 de enero. De las 17 horas. A las 18 horas. Tenemos estas exhalaciones. Con mucho aire. Lo tenemos. Tenemos. Un tercer video. Desde la cámara de Alzumoni. Aquí estar al pendiente del monitoro sísmico y volcánico. Ahí lo estamos observando. Unas impresionantes imágenes que siempre mostramos en estas partes de las cámaras de cenaprete. La verdad. Mis respetos para sus cámaras de cenaprete. Pero vamos a ir al pendiente. Durante la mañana y en el momento de este reporte. Se sugerieron la ligera emisión de vapor de agua y gases volcánicos. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos estas hermosas imágenes desde nuestra cámara del volcán Popocatépetl. Porque la verdad que cada día me enamoro más. Disculpenme. Pero la verdad que yo la verdad siento una emoción. Una felicidad por mantener una cámara que yo sé que la vamos a mantener por una buena acción. Por ayudar a las personas. Y en caso de que el cenaprete no pueda mantener esta información. Pues aquí estamos nosotros. Porque nosotros estamos para eso. Bueno, ya se nos pasaron las 12 horas. Pero pues la última imagen. Déjenme actualizar la calidad. 720. Aquí tenemos estas hermosas imágenes del volcán Popocatépetl. La verdad que unas hermosas imágenes que yo mostraba en la mañana. Déjenme ver si tengo las capturas de esta mañana para mostrárselas. Denme unos segundos. Si, si las tome. Denme unos cuantos segunditos y se las muestro. Bien, vamos a meternos a una página que tengo especialmente para observarles las cámaras. Y bien, les voy a mostrar en esta parte de aquí. Bien, ya tengo abierta la imagen. Aquí estamos. Esta es una imagen que tomé esta mañana Con información que mantuve Desde las cámaras que tengo Igual, la verdad Unas impresionantes imágenes Les voy a decir Del volcán Popocatépetl Bien, pues antes de todo También vamos a Hacer un agradecimiento Para ya despedirnos de esta información Y agradecerle A nuestra amiga Y queridísima Gloria Paredes Y me van a preguntar ¿Por qué? El día de El día sábado Nos ayudó Nuestra amiga Gloria Paredes Con este Una nueva cámara Que vamos a mantener próximamente Dije, les muestro las imágenes De las cámaras Para que puedan observarlas bien Y también les voy a mostrar Las estadísticas Que vamos a tener próximamente Bien Ya las tengo aquí en la mano Esta es la cámara que tenemos Aquí nos dice Especialmente Que es 1.3 megapíxeles Pero Así nos la va a marcar Con un Zoom por 36 ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que la distancia va a ser mayor En cuestión de 120 Este De apoyo Vamos a mantenerlo aquí Y pues Ahí lo mantendremos también Próximamente Este Si tenemos las cosas Vean la calidad de la imagen Es una imagen tomada Desde mi teléfono Y con zoom Tiene un zoom por 3 Ahí en ese momento Vean la calidad de la cámara Es tomada Desde una dirección Distinta Que mantenemos Entonces Le hacemos el agradecimiento A nuestra amiga Este Queridísima Gloria Paredes La verdad que Muchísimas gracias Por el apoyo que haces Hacia el canal Amiga Gloria Paredes En verdad que Muchísimas Muchísimas gracias Por todo el apoyo Aquí tenemos otra De las imágenes Ahí tenemos otra imagen De De La calidad De los colores Les voy a mostrar Por último Una imagen que tomamos El día de Ayer Antier Disculpen El día de antier Déjense Los muestro Aquí lo tengo Vamos a actualizar Aquí está Esos son los colores Que se muestran Este Especialmente Desde nuestra dirección De la cámara Así que Bueno amigos Eso sería la información Del día de hoy En verdad que Gracias por el apoyo Que me han brindado En estos días Hemos tenido un crecimiento De un 124% En cuestión de gente Así que Vamos a intentar Mantener Una información estable Además de que Ya también Si hubo un apoyo Por parte de mi familia Ya subieron El internet Y podremos Mantener o subir Videos En los monitores Constantes Así que Ya no creo Que falle El internet Creo que Ya lo único Que sería En estos momentos Sería un fallo De mi computadora Que es casi nulo Entonces Despreocúpense Por todo Ahora sí Monitoreo constante 24-7 Cuídense mucho Gracias a Isa Nuestros moderadores A todos Los quiero mucho Nunca se les olvide Y a la gente Que nos acompañó En este video Porque es un video Y una grabación repetida Entonces cuídense mucho Y nos vemos Al ratito Con más información Aquí en el canal De Diego Y nos vemos Gracias.